Hola chicos de MGZ, soy Francis Mogollón y les comento de que hoy día tengo una cita en la noche Así que para ello me han recomendado un super lugar a un experto en maquillaje para ver que es lo que puedo hacer por mi rostro Vamos chicos, acompáñenme y vamos a ver que es lo que pueden hacer por mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntanos, ¿cómo has empezado tu trayectoria, tu carrera como maquillador? Yo comencé, como te digo, llevo un año en este mundo, pero yo comencé como comunicador Estudié comunicaciones, pero después me incliné por el maquillaje y me enamoré del maquillaje y acá estoy Este es un negocio propio tuyo, pero no has empezado aquí, ¿cierto? No, empecé a trabajar en otros salones y por la demanda, por las clientas, me pedía, me pedía, me pedía, me animaba para abrir mi salón. Tienes, déjame decirte, una excelente paciencia, una excelente técnica, recomendadísimo, chicas, cuando quieran salir, cuando quieran ir a bailar. En mi caso, que yo tengo una cita en la noche, ya se imaginan, voy a conquistar a quien sea con este maquillaje. Coméntanos acerca de tu, de la atención que das acá, cómo es para contactarte. Claro, la atención es personalizada, como tú has visto, el cliente escoge su maquillaje, yo también le puedo sugerir y como se llama. Y voy a encontrar en el Face, como Luis Wong Makeup con Z, ya el 9881-08847. Y coméntanos acerca del nombre, ¿por qué Luis Wong? Luis Wong, este, Luis, si no es mi nombre, si no, y Wong lo escogí porque me gustó y porque yo también el nombre de mi madre y todo, entonces, por eso puse Luis Wong, entonces, bueno, así comencé. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la atención, una súper atención, como dije, recomendadísimo, chicas, aparte también me ha puesto unas mechas californianas que han quedado preciosas, así que los esperamos acá en Luis Wong, cuando ustedes quieran venir, la atención está súper, súper recomendada, muchas gracias, Luis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!